Música Como todos ustedes saben, el virreinato peruano vivió su apogeo, entre comillas, hasta la primera mitad del siglo XVIII. En el siglo XVIII ingresaron a gobernar en España los borbones, quienes ejecutaron todo un plan, todo un plan de reformas, que durante la primera mitad del siglo XVIII se concentró en España y la segunda mitad en Hispanoamérica. Eso hizo, entre otras cosas, que el virreinato peruano, que abarcaba prácticamente toda la América Meridional, tuviera que partirse con la creación del virreinato de Nueva Granada, la creación del virreinato del Río de la Plata y la relativa autonomía de la Capitanía General de Chile. Por lo que el virreinato peruano quedó reducido territorialmente y quizá lo que más dolió en esa época fue que para alimentar económicamente al virreinato del Río de la Plata, se fue todo el Alto Perú, la audiencia de Chávez, donde estaban las minas de Potosí. Lo que es ahora Bolivia, antes llamada el Alto Perú, era una zona que estaba muy integrada a la economía del surandino peruano. Es decir, la producción de Arica, de Tacna, Moquegua, de Quipa y por supuesto Cusco, o uno, hablando en términos actuales, dependía mucho del mercado de Potosí. La creación del virreinato del Río de la Plata no cortó, ojo, pero sí resintió mucho ese contacto, porque además las reformas borbónicas implementaron un sistema de aduanas terrestres, por la cual, por ejemplo, los comerciantes, los arrieros, si querían llevar sus productos al Alto Perú, tenían que pagar pues un arancel, un impuesto adicional, porque estaban cruzando una frontera. Eso también explica, como todos ustedes saben, los factores que llevaron al estallido de la rebelión de Turoacamal. La confederación de Turoacamal fue el proyecto político más importante de la república inicial, de la república temprana. Y cuando hablamos de la república temprana, estoy hablando de los 20 años que siguieron a la independencia. La confederación supuso restaurar la unidad entre ambos territorios. Una unidad que supuestamente nunca debió quebrarse. Me dejo entender, me dejo entender. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que la forma de restablecer la unidad dividida. Yo creo que ese es el punto importante. Ese es el punto importante. O sea, no necesariamente pocos estaban a favor de restablecer la unidad. El problema es cómo restablecer la unidad. ¿Ya? Santa Cruz, ¿por qué plantea la idea de la confederación? ¿Por qué la unión de ambos territorios tenía que ser en forma de confederación? Porque Santa Cruz pensaba que Bolivia ya era una realidad política. Y que esa realidad no podía ser abolida en su proyecto. Por eso la confederación ideada por Santa Cruz contemplaba la partición del Perú en dos estados. El Estado norperuano, el Estado surperuano y Bolivia. El proyecto de la confederación fue un proyecto bastante complejo. No solo implicó una visión diferente de estructuración política, en el sentido de que el Perú, o sea, Bolivia unía a la confederación según Santa Cruz, implicaba la división del Perú en dos, mientras que para los caudillos nacionales implicaba simplemente una reanyección de Bolivia. ¿No? Ahora, pero no solo eso implicaba en el plano de nuestro país internamente, sino que esa visión de una unidad peruano-boliviana a la manera de Santa Cruz, dividido en tres, o a la manera de los peruanos, causó pues recelos dentro de los países alrededor del país, del Perú. Recelos. Y esos recelos están notados en la oposición de Chile, en la participación diplomática del Ecuador y también en la participación de Argentina. O sea, es un proceso bastante complejo, complejo desde nuestro país y también complejo desde los países vecinos. Entonces, y esa complejidad a lo largo de los tres años que duró la confederación, sumado a los problemas políticos que tenía la estructuración misma de la confederación, el excesivo poder que tenía Santa Cruz, van a poderse, y finalmente ese ya el destino de la confederación. Quiero felicitar a la Universidad de Ciencias Humanidades por promover estos encuentros culturales, por haber establecido este centro cultural y deseo un gran futuro a su fondo editorial, ¿no? Porque he visto el interés, el esfuerzo de publicar libros para los, no solamente para sus alumnos, sino para el público en general, para el público culto, para el público lector, y eso es lo que se necesita en el Perú. Universidades que no solamente transmitan conocimiento, sino también que produzcan conocimiento. ¡Gracias!